Hola, buenas, saludos y bienvenidos a Perfumes Paradise. Soy David y os traigo las mejores fragancias para cada tipo de ocasión. Hoy os traigo el Cera Alboi de la Casa Mancera. Hola, buenas, saludos, bienvenidos de nuevo al canal. Un verdadero placer compartir una vez más con vosotros vuestro tiempo. Hoy os traigo esa fragancia que tanto me habéis pedido que reseñara. Es el Cera Alboi de la Casa Mancera. Sus últimas reformulaciones. Vamos a ver que hay controversia en ese aspecto. Recordad siempre que podéis seguir en Instagram, Facebook. Este grupo maravilloso que estamos generando. Ya somos más de 550. Va creciendo donde reseñamos, hablamos de fragancias, nuestras vivencias. Descubrimos pequeños detalles de las fragancias, nuevas fragancias. Donde cuelgo la fragancia del día. Algunos vídeos, algunas fotos, algunas vivencias sobre mí. Y sin más dilación vamos a empezar con este Cera Alboi de la Casa de Mancera. Bueno, vamos a empezar con este Cera Alboi de la Casa de Mancera. Y la controversia que ha traído, como ya dije en el unboxing, para mí es la última reformulación. Es lo último que he detectado de esta fragancia. Ha cambiado aspectos. Para mí no es la de siempre. Deciros que esta es una fragancia muy versátil. Que sirve para toda la estación del año. Es una fragancia que es buenísima. Mancera siempre va a tener una característica estupenda. Va a tener unos ingredientes estupendos, eso no vamos a negar. Es una fragancia súper versátil. Especialmente para los meses de verano. Meses de primavera. Tiene un aroma muy rico, muy rico afrutado. Con esas notas de frutas. Ese limón de amalfi, muy importante. Unas connotaciones amaderadas del cedro, del sándalo. Una parte de musgo que le va a dar sequedad a esta fragancia. Una parte de cuero. Y una parte de vainilla que le va a dar a ese fondo. Va a ser una fragancia. Este cedro boisé de la casa de Mancera. Sobre todo va a ser una fragancia afrutada. Ya os digo. Y con una connotación ahumada. Es una fragancia muy rica, muy rica. Muy veraniega. Va perfecta. Tiene un grande rendimiento. O tenía. Que es donde vamos ahora. Y vamos a empezar diciendo que... Esta para mi es la última reformulación que ha tenido. No viene igual. Os voy a decir que no viene igual. Yo soy sincero. Voy a decirlo. Siempre digo lo que realmente siento. Para mi ha cambiado. Antes salía. Esta fragancia salía con connotaciones muy afrutadas. Tiene ahora esa salida afrutada. No voy a decir que no. De hecho, si la olemos ahora en el secado. Sigue teniendo el mismo aroma. El mismo aroma de toda la vida. De años anteriores. No sé si sea por el Vash. O porque es la última reformulación. Pero aquí en el secado huele, como siempre, afrutada. Con ese toque amaderado, ahumado. Característico de esta fragancia. Pero yo he hecho ya varias pruebas en piel. Y tengo algún Dican de otros años. Del 2017. Tengo alguna del 2016. Y la verdad es que la duración y la potencia de la salida del afrutado ese. No la tiene esta. Por ejemplo. ¿Cómo decirlo? En el 16-17 del año 2016-2017. Y vamos a notar muy acentuada la fruta. Vamos a tener esa parte ahumada. Vamos a tener ese cuero muy suave. Esas maderas que van a ser partice de esta fragancia. Ese cedro. Esas maderas de sándalo. Y como siempre, ese fondo avainillado que va a tener por la vainilla. Esa parte cítrica. Esas grosellas negras. Pero sobre todo la parte que vamos a hacer como un cóctel de frutas. Acompañada de toques maderosos y avainillados. Eso es lo que describiría yo en esta fragancia. Y ya os digo que las de 16-17 que tengo ahí los Dicans. Esas me han llegado a durar 10 horas. 10 horas me han llegado a durar. Esta, hasta el momento, he hecho varias pruebas. Y lamentablemente he decidido que esta, que es la última para mí, creo que es la última de reformulación. Ya os enseñé en el unboxing. Tenéis que ver el unboxing del Batch. Creo que es la última reformulación. Igual, alguno me ha dicho que si sí, que si no, que si las letras doradas, blancas. Yo considero que es la última reformulación, creo. Estuve mirando el Batch. Me indicaba todo que es la de 2020. Igual me puedo confundir. Pero considerar que yo creo que esta es la última reformulación. Lo único que le puedo llegar a decir de esta fragancia es que, vamos a decir, os voy a decir, 6 horas madura en piel. Esto madura 6 horas en piel. Sigue teniendo ese aroma de salida frutada, pero ya no dura. Yo voy a decir que este Batch, esta última reformulación, sale con la salida frutada al de, vamos a decir, un minuto y medio, dos minutos. Yo creo que se pierde. Y ha cogido cuerpo más el limón. Una salida más cítrica, entra muchísimo más antes, ya ese toque ahumado más directo. El cuero aparece enseguida. Antes duraba al de dos, tres horas, empezaba ya a notarse más el cuero. Ahora ya es como una salida, es una salida muy afrutada. Al de unos minutos se desaparece y empieza muy cítrica, muy cítrica. Era cada vez felístico esta fragancia. Yo creo que se acentúa más por también esas grosellas. Se acentúa más aquí ahora la grosellas. No ese tono de frutas que tenía, que supuestamente alguna manzana, alguna fruta, yo diría exótica, algún melocotón por ahí. Es una mezcla de esas frutas. Una piña, un melocotón, una manzana. Y ahora noto una parte más cítrica, una parte más cítrica, más directa hacia lo maderado. Y eso sí, vamos a notar lo ahumado ante todo. Lo que pasa es que vamos a notar esa parte ahumada constantemente, esa parte cuerosa. La vainilla se va a quedar muy leve al final. Y al tener tanto mau va a perder esa fruta, esa conjugación de ese dulce que es lo que a mí realmente me encantaba de esta fragancia. Este Mancera, Cedar Boys. Tenía esa parte entre frutas y ahumado, que es esa conjunción que vamos a recordar siempre a Cris Aventus, la salida, pero que no tiene nada que ver esta fragancia con Cris Aventus. Tiene esa connotación de ahumado con esas piñas, esas frutas o esas manzanas. Y en esta ocasión ha perdido para mí la fruta, lo que es el dulzor ese de esa fruta. Muchos dicen que no sale, que huele a limón, que se huele. En los más anteriores os aseguro que tenía la connotación frutal. Se notaba muy rica un cóctel de frutas, muy dulce, una estela, una salida muy potente. Ya os digo que una proyección muy buena. Esta se va a quedar mucho más ligera. Se queda muy ligera, muy ligera, muy ligera. La nota positiva que le puedo llegar a dar, que al ser última, considero yo que es la última reformulación. Considero yo, bajo mi punto de vista, por lo que he estado leyendo, lo que he estado transmitiendo en datos. Considero que es el último batch. Por eso digo que tiene que ser la reformación de 2020. Considero que ha salido muy temprana, que puede llegar a macerar un poco. Las fragancias recién sacadas, pues igual las han sacado tan rápido que no ha dado tiempo a macerar. Espero que esta fragancia cambie, que macere y que se transforme en lo que realmente es esta fragancia, porque es exquisita, es maravillosa. Pero en estos momentos, os puedo decir que el rendimiento es malísimo. Bueno, dentro de lo que cabe, vamos a recordar siempre que no todo tiene que durar 12-14 horas. Pero viniendo de la casa de Mancera, una casa nicho, debiera durar por lo menos esas 8 horas, 7 horas que realmente queremos siempre en las fragancias. Me está dando un rendimiento de 5-6 horas. Vamos a decir 7, muy pegado, tienes que pegar mucho la nariz. Y ya os digo que ha perdido para mí esa fruta, esa fruta tan rica de cedro al boys. Y sale enseguida esa parte cítrica, tiene una salida muy cítrica. Luego entran muy rápido las maderas, esa madera de cedro, evidentemente en esta fragancia del cedro, acompañada de esas maderas de sándalo, esa parte ahumada la vamos a tener siempre. Va a ser una fragancia, sigue oliendo muy rica, muy rica. Es una, ya os digo que aquí tenemos el secado ya, es como si fuera el secado. Aquí vamos a notar la cedra al boys de toda la vida. Eso es lo que, pero aplicada en piel, ya os digo que desaparece, es muy tenue. Tiene esa salida, ya te digo, frutal de toda la vida, muy presente, pero dura escaso un minuto. Se pierde enseguida, sale una parte muy cítrica, sale una parte muy cítrica del limón. Entrará también la grosella de esa acidez, tiene un poco de acidez esa grosella negra. Luego ya entran enseguida ya las maderas, entra enseguida el cuero. Se va a apreciar mucho más en esta, yo creo, al dejar en la dulzura de las frutas. Se va a notar mucho más esas maderas con el cuero y ese toque de abaineo que queda al final. Va a hacer papel también, evidentemente, el musgo de roble. Se la nota bastante seca, bastante seca. Y vamos a dar una oportunidad en el tiempo. Yo, a día de hoy, a día de hoy, no la volvería a comprar. Tengo otras opciones. Esta calidad-precio me ha salido muy barata. De ahí que hayamos cogido todos, muchos, esta fragancia. La tenía ganas, tenía la Vican de otros años, he estado probando, me encantaba. Ahora he encontrado la oferta, me he dedicado a cogerla. Y ha sido una pequeña decepción en el sentido de ese, de que ya no es la misma fórmula. Ha cambiado la fórmula. Ya no la presento. No tiene la duración de antes. Pero vamos a dar la oportunidad de que seque, que macere, perdón, que macere y que mejore algo más. Porque esto es un icono de la perfumería. No podemos que se pierda esta jalancia. Pero si no cambia, os aseguro que yo no la volveré a comprar. Es un aroma muy, muy rico. Ya os digo que la pena es que he perdido esta fruta. Esta fruta tan rica que tenía. Ahora se basa un poco más cítrica. Esas maderas, ese ha ahumado. Es demasiado ahumada. Tengo alguna, alguna fragancia sobre ese estilo que para mí es mucho mejor. Como puede ser Frappin 1270. Con una calidad suprema también. Con esa tonalidad de frutada más rica. Y en este caso me quedaría con ella. En unos precios he conseguido a la altura de esto. Y esa ha sido mi opinión. Ahí os la dejo. Este de Cedar Boys de la casa de Mancera. Esperemos que cambie. Bueno, hasta aquí la fragancia de hoy. Espero que os haya ayudado con estas dudas. Ya os digo, en este momento yo no la compraría. Esta fragancia de Cedar Boys Boise de la casa de Mancera. Ha sido para mí una decepción. Vamos a dar una oportunidad a ver si Mancera, Mancera, nunca mejor dicho. A ver si Mancera un poco. Les sale esa potencia, esa viveza que tiene. Esta fragancia que los dicas que tengo del 2016 y el 2017. Era un encanto. Era buenísima. Esta ha venido un poco floja. Espero que cambie o algo así. Y bueno, esa ha sido la fragancia de hoy. Espero que os haya gustado. Se despide de vosotros David de Perfumes Paradise. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!